Muy buenas gente, bienvenidos. Uy, no se saltea. Ah! Un novedito. Salvo a nuevo Isaac. Nueva partida. Tengo a alguien desbloqueado, ¿no? No sé qué cambia con Lázaro. A ver, dice. Tres corazones, dos de velocidad, dos de piña. Es lo mismo que el pelotudo del Isaac. Ah, pero tengo una vida extra. Ah, tengo una pastilla. Puedo ver por siempre. Lágrimas y más fe. No tengo dinero, pero a ver qué salió acá. Ah, puedo ver las alas. Eh, fuego. Buffon. Bueno, da igual. El buffon me hace TP. Ok. Ok. La granza se acertiza e invoca al pie de mamá. Dos de corazones y me da vida. Sale pincho, ¿pa' qué? Está rascando la cabeza. Le erra todo. Ok. Ok. Tengo menos uno de suerte. Menos uno de suerte, pero entre todo siento que comencé con mejor pie. ¡Qué guachín, déjame! ¡Vaya, vos cómo te pego! El carruaje. El carruaje. ¡Fuega el pedo! ¡Ah! ¡Fuego de mierda! Esto voy a acercar los dos acá. Acá. Porque fui idiota. Y no aproveché la oportunidad. No me sé bien las hitboxes del juego, entonces, bueno, voy a estar peleando un poquito acá. Perfecto. Bueno. Esto no puedo hacer nada. Continuamos Láser vs Aspectos 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 Más importante ir a lo seguro Láser vs Aspectos Láser vs Aspectos No sé qué hace el amuleto este Dulce sueños No, mire qué pasó A ver, tengo para sacrificar un corazón Me la tenía que comer igual Sigue Espectro Oye Puta madre Puta madre Arriba Arriba Ah, le puedo dar por los huecos estos Bueno Me dan también Es que soy malísimo Dale 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 Ahí no le peguen Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esto es como una holy mantle puede ser o algo así Dice algo de invencibilidad Dice algo de invencibilidad Descarga ¡Sue muy bien! ¡Nadios! Es que es... ¡Ah! ¡Oh! 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 No No tengo monedas, compa, acá está tampoco Ah, sí, me pega de cualquier lado Ok Ya Bueno A morir Porque voy a morir Ah Ah, no, pensé que iba a arribar acá No, 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 no Mal alcance A ver si las cajitas me dan algo Dios mío No sé qué es el ítem ese Vamos, parro Ok Vamos, quita, muéranse No sé Uf Lo algo va mal, no sé qué hace Esto Uh, lágrimas dirigidas Está bueno Pero si lo pongo acá Termina ahí No Pero ahora Pero ahora Está el tema Me distraigo con esto Es una porquería lo de lágrimas dirigidas Por favor Por favor No quiero tener más esto No me gusta No me gusta Qué mierda ahora con esta porquería Ah, él tenía que haberlo usado cuando No, no No Luego No 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 ¡Ay! A ver... Ahí está. Tengo cargado esto. ¡No! Vamos a estar ahí con el... ¿Lázaro? ¡No, no, no, no! Las mojitas. Suerte. ¡Ah! ¡Me está picando el brazo! ¡Ah! A ver... Dale, dale, pegale. ¡Moriste! ¡Hil! ¡Vamos retro! Dale, dale, moriste. Bueno, por lo menos la sé que ítem no recoger. Aunque esto no sé ni lo que es. Esa horra de mi vida. ¿Está llevando algo al frente? Acá. Bueno. Ah, creo que podía ir por abajo. El otro lado, bueno, ya está. y 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 me pegó nomás y acá tengo que buscar todavía la habitación dorada que me da la 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 un un objeto y 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 tengo que volver para atrás buscar algo buscar algo moneditas por qué no le pego a veces no tengo ni idea todavía no me sé bien el hitbox del juego nada ni loco me meto ahí no menos lágrimas y y y y y y y y y perfecto no mire que me da hacia esto y voy a ver si puedo comprar algo en la tienda tengo 22 no sé si es bueno y y y y si es lo que pude Todo mal Espera, no Voy para otro lado A ver, a ver, a ver Ok, dale, 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 dale Debería haber agarrado los corazones primero Ahora ya sé, si tengo el... Si tengo el suéter ese, tengo que agarrar primero el... Los corazones Dale, dale Ahora queda este Para el otro lado Para arriba ¡No! Ah, esto es para hacer un túnel, puede ser A ver si vienen para acá Es como... Aceite No, qué lento que disparo Qué lento y qué poco daño Ok Vale, muéranse Bombas son llaves Ese es el IPCAC o algo así, ¿no? Algo más de incrementar También algo, no sé No sé Lo estoy rascando Quiero cambiar Cuanto antes el objeto de mierda que tengo Píldoras Píldoras ¿Qué me hace esto? Ah, me da una píldora aleatoria Volas de acero Volas de acero El cortillo, ¿no? No me da una píldora aleatoria ¿no? ¿no me da una píldoraalan ¿no? Si va, no lo agarré Soy el hijo de puta De... Rayo Vuelora Ahora soy... ¿Cómo se llama? De Lost Sin Holy Mantle Ok Tengo mucho daño, parece Hay que pegarle Pero no me animo Ah, puedo volar Acertó que puedo volar Chup Alcance A ver Dale, morite Acá no hay ni una calavera marcada Ah Ahí está Vamos para la derecha No hay nada, ¿no? Misión retro no quiero Más son llaves ¿Para qué? ¿Cuánto tengo de daño? Cinco Soy idiota Soy idiota No, no, miré Miré Están viendo las estadísticas Acá es para algo Pero no sé para qué es Porque esto no es ¿Por qué esto no es, no? No Esto es para que contenga la pala O no Porque hay otra Ok Ya No puedo Casi me muero Casi me muero Menos mal que tenía el corazón ese negro Casi me muero Casi me muero ¡Monstruo 2! ¡Monstruo 2! ¡Monstruo 2! ¡Ah! ¡No! ¿Qué inútil que soy? Velocidad ¡Puta! Venía bien con la suerte Y el objeto es idiota, me olvidé de usarlo ¿Qué es esto? ¿Qué es lo? ¡José! ¡José! Ah, me podria haber puesto al lado, soy idiota. Me pica la cabeza, me pica la cabeza a la cara, me pica de los nervios en realidad. Me da gracia porque suena en la cabeza que dice chupapijas, chupapijas, chupapijas. ¿Dónde estás? Ah, acá hay corazón. Ok. Ok. Y no sé qué hice ¡Ahí! ¡Aí! ¡Aí! Creo que todavía no he encontrado la... La sala dorada, ¿no? Efectivamente Está por acá abajo ¡Mueran! ¡Sí! ¡Mueran! 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 ¡Morí! ¡Uh! ¿Por qué disparo tan rápido? No sé qué hace esto Entre más pego... Recupero... Hay una calaverita marcada Tampoco me voy a fijar mucho Me voy a ir... Bueno... Ahí se había abierto gratis Pero tampoco es que me... Que me afecte la verdad Acá... Izquierda... Arriba... Soy idiota... Retrasado mental... Parece un primo... Va hermano sería, ¿no? ¡Isaac! ¡48 horas! ¡Jajaja! 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 No maté solo Pero bueno... Eso ha sido por ahí gente... Ya... ... Sufran... ¡Va! el que estoy sufriendo soy yo y ustedes ustedes sufren diciendo si yo tuviera ese ítem me lo hago todo así no, yo bueno soy malo bastante pero bueno no sé cuánto tiempo llevo en Isaac en total a ver si me doy a shift tab todo cerrado tiempo de juego total 8 horas supuestamente la sesión bueno 47 pero eso otra vez la ¿por qué habría 500 cosas en ¿eh? habría un montón de cosas en no, no quiero esto ¿se ya te he hecho? voy a hacer tarea eh edge finalizar tarea ahí está no sé no sé qué hice la verdad ah le estaba dando Windows Mayus se puso re loco el informe de errores me salió ahí en la mitad de tarea me están picando los pielos mosquito de mierda bueno me va a ir gente así que nada espero que les haya gustado espero que les haya dado mucha bronca y se la creen de o qué sé yo no sé qué sentimientos tendrán cuando me ven jugar como el orto así que nada hasta la próxima adiós le te no no ni no Gracias.